Música Los padres al saber esto, llevaron al niño con tres psicólogos diferentes y los tres psicólogos coincidieron que el niño no era hiperactivo, solo era inquieto. Un año más tarde, otra maestra mandó al niño a un instituto para niños especiales llamado Montessori, ya que aseguraba que el niño era sordo, pues por más que lo llamaba, lo llamaba y lo llamaba, el niño no entendía, seguía papaloteando, la ignoraba por completo. Y así fue, los padres llevaron al niño a dicho instituto, donde se le realizaron varios estudios, pero los resultados de los especialistas fueron los mismos que los de los psicólogos. El niño no era sordo, solo era inquieto. El niño era muy obediente y no resucitaba para nada, pero con el paso del tiempo, el niño empezaba a perderle el respeto a sus padres, ya no los obedecía. Ya no tenía su cama, su ropa sucia se dejaba tirada en su recámara, ya no goleaba sus zapatos, ya no le daba agua a su perro. Y conste que lo quería mucho, los padres preveñaban al niño por la actitud tan negativa que estaba tomando, pero el niño ni aún así entendía. La mamá, cuando mandaba al niño por las tortillas, inmediatamente le contestaba de muy mala manera. ¡Ay mamá! ¡Ay! ¿Por qué tengo que ir yo? ¡Que vaya mi hermano! La mamá insistía tanto y hasta amenazaba con pegarle que el niño finalmente iba de muy mala manera. Tanto que según vecino o amigo se le cruzaba en el camino. ¡Uy! ¡Pobre de él! Le se hacía una cara larga, larga, larga. Y ni el saludo le dirigía de tanto enojo que llevaba. Los padres ya estaban muy preocupados, ya no sabían qué hacer con él. El niño salía todas las veces a jugar con sus amiguitos. Entonces a sus padres se les ocurrió ya no darle más permisos para salir a jugar. Castigarla de esa forma. El niño a las primeras semanas seguía desahogando y se la pasó de muy mal humor. Pero con el paso del tiempo, el niño era más acometido en casa, mejoró sus calificaciones en la escuela y ya no resucitaba. Tiempo después, el niño consideró que si ya se estaba portando bien, lo más lógico era que sus padres le dieran permiso de salir nuevamente. Él le propuso esto a los padres y ellos accedieron. El niño salió a la calle, pero después de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince, veinte días después de salir a la calle, el niño volvió a la calle, volvió a la calle, volvió a la calle, volvió a rezar, ya no se ocupaba de sus taberes en la casa, ya no se hacía su tarea, ya no se quería bañar. entonces los padres en ese momento comprendieron que la calle era el problema que afectaba a su hijo y también la razón de su mal comportamiento así que tomaron la sana decisión de ya no darle más permisos para salir a la calle hoy en día, si el niño cumple con sus tareas y obligaciones que tiene en casa sus padres lo llevan a jugar al parque un rato no les he dicho el nombre de ese niño, ¿verdad? ¿Quieren que se los diga? ese niño se llama Emiliano y ese niño soy yo hoy sé que la calle no es el único lugar en el que se encuentra la diversión hoy comprendo que mis padres merecen respeto porque se ocupan de mí y se preocupan de formar de mi persona un buen hijo y un buen ciudadano hoy sé que es un niño muy afortunado muy pero muy afortunado al tener una familia como la mía gracias gracias